la verdad que sí porque la verdad que hoy van a ver una cantante buenísima la verdad que si sabe decorar porque dejo una decoración es bien bonita y yo de cabeza de la picha cuando dice la normita va a decorar como le dicen yo quiero entrar a tu grupo si siempre tengo desde pequeña te ha gustado eso saber que se daba de que a veces una la vida hay algo que le gusta le llama la atención de querer aprender y así como usted hueva que es lo que le ha gustado no ha buscado el talento nunca desde niña nunca desde niña dijo al cuando sea grande voy a ser no sea doctora científica no lo quiero decir porque se va a hablar de ti pero no lo voy a decir mire mire le prometemos que no lo vamos a hablar de usted cuando era una chica yo le escribí en una así como una libreta decía yo que mi deseo es colera y yo decía quiero ser famosa quiero ser cantante y así yo tengo prácticamente es que son varios los míos porque me gustan algunas cosas si no por eso es que sólo bueno tener varios sueños yo quisiera sinceramente quisiera ser cantante otra futbolista me gusta también en la agronomía y la arquitectura o sea que vos sos como yo como inteligente también y verás que para ambas cosas carreras y para ambas carreras bueno agronomía es como menos años menos complicado para poder sacar esa carrera mira la verdad que así como como a vos te da lo de cantante porque sinceramente tener un galillo el galillo que tenés es inmenso la verdad que sí es que es que acá en el país eso es lo que persigue como que no hay como decirles esta vez oportunidades exacto porque fíjate de que habíamos muchas personas que tenemos talento de algo aunque sea caer mal pero tenemos talento pero la oportunidad es lo que hace falta pero cuando menos tenemos que subestimar a una persona mi talento mi talento mira yo ahorita vengo hermano de allá a hacer un mandado pues sí yo creo que andaba practicando porque llevaba lo mejor de mí aunque ando dolorido de la garganta porque me duele mucho ajá pero no importa yo voy a estar bien espérate voy a decir algo ajá en el mango no fue pues es que es una muchacha super amable y que ella era la que estaba sirviendo o llegaron como fue trabaja de mesera ah ah trabajaba ah como y fíjate que ella le dijo algo si lo cantara y ella cantó y cantó súper guanita o sea que o sea que como yo también como artista la muchacha cuela cuela espéreme 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 señoras y señores damas y caballeros desde el más allá la muerte la va a presentar espéreme espéreme el mal espíritu ha presentado la muerte Assim desde el más allá resucitada desde las faldas del del volcán del y de lo más profundo de la tierra allá donde la lava se forma con ustedes el engendro de chamuco señoras y se otra presentación señoras y señores damas y caballeros queremos presentarles a ustedes vacío de honor por muchas vengan que vengan vacía de honor por favor señoras y señores damas y caballeros con ustedes traída desde el más allá desde allá de san salvador pues desde allá de san salvador para ustedes y para el mundo la famosísima ya y ah bueno yo creo que vamos a tener que repetir el baile pero usted como el traje y ella así como bien es que le estaba diciendo hace rato que se vistiera con una que no sabía que había una idea para cuánta sorpresa que venga quienes querían conocer a jaira y usted y josele vaya entonces es una vainesta de tanta juventud gracias y 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 esta señora yo sinceramente la admiro usted no me conoce a mí quizá verdad ya jaira no me conoce verdad no pues no decirle la verdad vaya este pero esta señora yo tengo años viéndola en la feria internacional cuando pasaba por ahí incluso está un vídeo creo que en sabor 4k está y si no está año ni viera donde ya está bailando en la feria internacional ajá en el canal creo que está ya ya jaira yo creo que yo ni viera estaba fíjese en el canal ya jaira bailando no creo que le puse pero esta señora esta señora para mí es alguien de admirar porque le gusta que le digan señora o señorita 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 diga 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 a usted cómo le gusta señorita esta dama dama ah esta dama es ejemplo ATÉ!, ah, ya tiene ja, 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 ya qué sentiría? je, ja ja, 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 ja o je ¿Le sintió algo? No, no, ya, pero dice que es pues ¿Y tú le vas a sentir algo a alguien? Ah, esa cosa es ¿Y por qué nosotros le vas a sentir otra cosa? Tenga cuidado porque al rato va a leer una noticia igual que aquel Ajá Esto es bien caído Ah, vesí, vesí, vesí Mira, mire, mire Esta dama que tenemos acá presente La verdad que La que no la conoce la va a conocer ahora Es una Una dama de respeto Es una dama de ejemplo De vida Es como la Shakira Salarreña Ajá, sí A ver, un pasito de Santarón Un pasito de Santarón ¿Y cuántos años tiene usted? He tenido una competencia en la llana 73 Imagínense Y le aseguro que si la ponemos a correr con cualquiera de estas bichas Por ejemplo, con la mona ¿Quién estábamos? Porque ahí estábamos nosotros platicando Y la sirena empezó a decirle que parece que iba a venir Y ahí estaba la tira, Yane a la par No, hombre Yo le digo a la TN A él le viene a la competencia A la Yane también le gusta bailar No, pero ya le tengo un súper papel para ella No, pero ya le tengo un súper papel para ella No, pero ya le veo la hueva ya Así que de verdad, Jaira es un ejemplo para toda la juventud Y el que no la conoce de los escritores la van a conocer Y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando Porque ella de verdad tiene una energía Tiene una chispa ¿Cuál es esa receta para la juventud? Bueno, pues comer huevos de tortuga Pero es que allá se los llega a vender allá en San Salvador Y usted los va a sacar para venderlos Bueno, pues te digo ahí que la de María es que no venga a vender Bueno, entonces Un día al año, vaya Ah, uno al día Ya me tomé uno Ay, no eres tataba Y mire, y a Jaira, y solo ese tipo de huevos le gustan También los humanos Bueno, y para que voy a decir mentiras Pues sí, no Mientras hay SIDA, hay amor, ¿eh? Ya ves Dice ella, pregunta ella Que si todavía le dan ganas Claro que sí Es que ella come huevos de pollo Y no te queden Literal